Cuánta paz se ve allá afuera hoy Las aves volando libres en mi balcón El cielo está limpio y azul El sol brilla con más luz Hoy hay fiesta en el bosque y en el mar Ballenas, delfines jugando en libertad Las gaviotas en la playa están Y la luna ilumina la ciudad Respira, sana tus heridas Que el agua corra con total libertad Que tus ríos laven toda esa maldad Que por años hicimos la humanidad Respira, sana tus heridas Que las flores crezcan libres Hoy te limpias y vuelves a crecer Y la esperanza nace en cada amanecer Canta, tierra, canta Baila, Marto, baila Que hoy somos más Los que te queremos besanar Canta, tierra, canta Baila, Marto, baila Que hoy somos más Los que te queremos besanar Canta, tierra, canta Canta, tierra, canta Baila, Marto, baila Que hoy somos más Los que te queremos besanar Respira, sana tus heridas Que el agua corra con total libertad Que tus ríos laven toda esa maldad Que por años hicimos la humanidad Respira, sana tus heridas Que las flores crezcan libres otra vez Hoy te limpias y vuelves a crecer Y la esperanza nace en cada amanecer Y la esperanza nace en cada amanecer Respira, respira, respira